En la calle del centro, a la izquierda del corazón, hay un puzle empapado y ahí sigo yo, buscando la pieza que resuelva mi cielo azul. ¡Qué manera de llover en esta ciudad que está en mi pecho! Con más de cincuenta primaveras, tengo las mismas ganas. Sorprenderme hasta de lo ya visto, bailar al lado del grito, y hacer del grito, canción. En la tercera vertebra, crece una amapola roja, y en la parte superior, en lechos enredados, los grillos en la garganta. ¡Qué manera de llover en esta ciudad que está en mi pecho! Con más de cincuenta primaveras, tengo las mismas ganas. Sorprenderme hasta de lo ya visto, bailar al lado del grito, y hacer del grito, canción. Sorprenderme hasta de lo ya visto, bailar al lado del grito, y hacer del grito, canción. Sorprenderme hasta de lo ya visto, bailar al lado del grito, Gracias.